Señores, en el Festival de la Plaza, en el Festival Mono Núñez, es un gusto invitar a este magnífico grupo, una vez más, por segunda noche consecutiva, de nuevo, en el escenario, desde Sevilla Valle, está con nosotros, el Grupo Bandola. ¡Viva Ginebra! ¡Viva Ginebra! ¡Viva el Festival de la Plaza! ¡Viva el Festival de la Plaza! ¡Viva Ginebra! ¡Viva Ginebra! ¡Viva Ginebra! ¡Viva Ginebra! Bueno, y en esa propuesta, también por la vez, se dijo que quería colaborar por ahí como por ciento de esa noche, y en caso de que terminó siempre esta canción, para saludarles y saludarles a todos y todos esta noche, en este medio lugar. Se llama, precisamente, el Festival de Festival, como se llama nuestra más reciente producción, y es un ejercicio de un grupo que saluda a los festivales, que tiene un coro que dice, como de uno, díganlo. Dice así. Dice así. De festival en festival, me gusta bailar, reír y cantar. Me gusta bailar, reír y cantar. Me gusta la gente que sabe gozar y encuentra motivos para celebrar. Ese es el coro. Ese es el coro. Ya lo aprendieron. Ya se lo aprendieron. Otra vez, otra vez. De festival en festival, me gusta bailar, reír y cantar. Me gusta la gente que sabe gozar y encuentra motivos para celebrar. Ese es el ingeniero. Bueno, muchachos y muchachas. Bueno, bueno. Sí, esa es la bocanera. Eso. Un saludo a los festivales del país. De festival en festival, me gusta bailar, revivir y cantar, me gusta la gente que sabe gozar, y encuentro el bravo vivo para celebrar. De festival en festival, me gusta bailar, revivir y cantar, me gusta la gente que sabe gozar, y encuentro el bravo vivo para celebrar. Vengo desde lejos, siento que me esperan, siempre me encuentro con un montón de fiestas, saludo a amigos, saludo al que llega, se abre a mi alma, se alegra mi alma, con un montón de fiestas, de festival en festival. Me gusta bailar, revivir y cantar, me gusta la gente que sabe gozar, y encuentro el bravo vivo para celebrar. De festival en festival, me gusta bailar, revivir y cantar, me gusta la gente que sabe gozar, y encuentro el bravo vivo para celebrar. ¡A ver! ¡A ver! Un grito sin tiempo, a mi concierto buena, se digan eso. ¡A ver! Un grito sin tiempo, a mi concierto buena, se escuchan las cosas, se escuchan las cosas, se escuchan las cosas, se escuchan las coquetas. El baile se prende, el baile se prende, dos notas de fiestas, todo. De festival en festival, me gusta bailar, revivir y cantar, me gusta bailar, revivir y cantar, me gusta la gente que sabe gozar, y encuentro el bravo vivo para celebrar. De festival en festival, me gusta bailar, revivir y cantar, 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 me gusta bailar, 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 me La fiesta termina, la nostalgia llega, hacemos un pacto con notas de fiesta, que nos vemos pronto, buscamos la fecha, la música invita, la música invita, con notas de fiesta. ¡Vamos a conocer solos! ¡De festival en festival! ¡Me gusta bailar, reír y cantar! ¡Me gusta la gente! ¡Qué bonito! ¡Y encuentra motivos! ¡Muy bien, vamos! ¡De festival en festival! ¡Me gusta bailar, reír y cantar! ¡Me gusta la gente! ¡Qué fabelosa! ¡Y encuentra motivos! ¡Para celebrar! ¡Eso, qué rico! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Anoche hicimos una canción que se llama La Bogadera.